Estamos desde el martes con problema de luz, es solamente en este edificio porque todos los demás tienen luz, así que es un problema de acá, de la entrada, de la entrada de luz. Ha venido de Lapa a arreglarlo, vinieron a arreglarlo, a la noche volvió la baja tensión, se volvió a cortar. Hay gente que está con chicos, con bebés acá, y se quemaron cosas también, televisores, heladeras. Así que ahora, bueno, estamos esperando que vuelvan. El problema es claramente de DELAP, digamos, es una falla de la empresa. Sí, sí, porque han hecho el reclamo y se han presentado también los de DELAP, lo arreglaron y después se volvió a cortar. Así que... Con subas y bajas de tensión, decía Boque, para complicar algunos artefactos. Complicó algunos, yo también no lo pude comprobar porque no tengo luz, pero hay algunos pisos que sí lo pudieron comprobar, que algunos aparatos no les funcionaban. Cuando se restauró la luz, que lo pudieron comprobar. Yo no estaba cuando se restauró la luz, después se volvió a cortar. Y nada, ahora tengo que ver. Encima, me estoy por mudar, así que es bajar las cosas. No, ese, digamos, a ver, estamos hablando de un edificio de 12 pisos, o sea, sin luz es imposible. El profesor, estamos, hay gente que baja desde el 9, hay gente mayor, y lo veía recién cuando llegué a trabajar, bajando, y es un inconveniente para todos. Sí, digamos, directamente es imposible estar en 10 pisos en una escalera. Se fue directamente porque aparte este edificio es todo eléctrico, no tenés para calefaccionarte, solamente tenés para cocinar, pero oscuras, ¿viste cómo haces? Entonces está helado, los departamentos están helados porque no funciona el aire acondicionado, no funciona nada. ¿Vos en qué piso estás? Yo estoy en el primero, pero... Igual no podés mudarte sin ascensor, digamos. Y no porque tengo que bajar cosas pesadas, lo que es heladera, lo que es los sillones, todo lo demás que tiene una casa habitual. Pero bueno, no sé. Esperando que la vuelva y termine su siguiente problema, porque no podés dejar una infisión de semejante piso sin luz. No, porque es una cosa que vuelve, se corta, vuelve, se corta, y en eso se van perdiendo cosas, y tenemos que tener todo desenchufado por las dudas de que se vuelva a cortar y vuelva a romper alguna otra cosa. Yo todavía no sé, me tengo que fijar para ver si cuando vuelva la luz y conectar algo para ver si no me... Por la duda todo desconectado, pero no hasta que vuelva. Sí, ahora todo desconectado. Sí, sí, sí.